Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy Yuruga Reyes, Koikaru y Yuki. Hello. Y aquí estamos en la serie de Mario y Karozo, con el debate semanal. Exacto, ahí vamos, ahí vamos. Esta vez el debate va a presentar Aikaru, eh. ¿Por qué? Dios mío, venga, ahorita toca Aikaru. Pero tienes ya preparado, ya hay que buscarlo y todo, eh. Es un debate que vimos en Foro Coches. Me lo han bajado una serie, que iban a estar en Foro Coches. Y que los debates que habéis puesto eran muy fuertes, más fuertes que los nuestros y todos los comentarios. Y eso que nosotros vamos fuertes, eh. Madre mía, eh. Pero es que si lo ponemos tan... O sea, Yuruga y yo no tendríamos problema de hablar de cosas tan hardcore, pero es que entonces Hikaru no participa. Da igual, vosotros vamos a poder hablar. No, 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 vamos a hacer un debate que hoy Hikaru va a poder hablar también. Va a poder hablar, dice. Ella también habla, o más... Un breve, ¿eh? Más o menos, pero bueno, se anima al final, eh. Al final, se anima a bailar. Soy, soy, soy lo que no hay. Y el debate del Coches Capotable con la L, que tampoco es un debate como decía Yuki, que es más... Es más una pregunta, ¿no? Una duda existencial a día. Exacto. A ver, que podemos hacer en algún otro tipo de vídeos dudas existenciales, nos las decís y ya, o las respondemos, pero claro, eso no es un debate. Es una pregunta, dejarla también. Sí, ¿eh? Y ya, en otro momento, lo respondemos. Claro, y si vemos que están muchas preguntas, pues ya respondemos. Va a tener un recopilatorio y ese contexto. Exacto. Ahí está. Bueno, pues claro, que aquí es debate. A ver, el debate viene a ser... Redoblo de tambores. ¿Es Krilin el personaje de manga barra anime más inútil de todos los tiempos? ¡Tarán! Ahí está el debate. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Es Krilin de Dragon Ball, ¿eh? Sí, sí. Venga, pues yo que empiezas. Yo empiezo opinando. ¿Cuántas veces ha muerto Krilin? Hombre. Para documentarnos. A ver, yo... Yo, por lo que bien fue lo que te sabía... Había dos bandas. ¿Cómo? Sí. Mira, ahora lo decimos cuando... Vamos que se ha acabado la carrera. Ah... Hemos tardado mucho en presentar el debate. Pues sí. Hemos tardado. Pero ha molado la introducción, hombre. Sí, joder. Una carrera de introducción solo. Bueno, pues ahora Yuki va a presentar su debate. 3, 2, 1... Ya. Petardaza, ¿eh? Yuki. Adelante, señorita Yuki. ¿Qué opina? Pues... A ver, yo lo que observé en Foro Coches es que había como dos bandos, ¿vale? Así que yo los presento y así que la gente se posicione y me posiciona yo. Ah, ya me he caído. Venga, la mierda. Es que el debate es muy intenso. Yo no sé si tengo que hacer para dejar la gente muy pro y todo, últimamente. Venga, di Yuki. En Foro Coches había dos bandos. Uno, la gente que opina que Krilin es un puto loser. Sí. Y la gente que opina que, eh, Krilin será más o menos loser. Pero el tío está con gente que es que no es ni humano. Sí. Y entonces, claro, él para ser un humano normal y corriente que hace artes marciales se le ocurra bastante. Yo soy de la opinión que para ser un humano, pues, hombre, pocas veces se muere, la verdad. Porque yo os palmaría más rápido que él. Así que yo creo que tan loser y tan penoso no es. Lo que pasa es que, claro, está con gente ahí que ni siquiera es de este planeta y entonces, claro, tú quedas como un loser. Pero a ver, ¿quién le mandáis con esa gente? Bueno, las circunstancias de la vida, que la han juntado con esa gente, pero... Está pregando su vida y todo. Si tú ves que no puedes igualarte a tus amigos, no molestes, eres un puto vulto apartarte de él. Pero es que no molestas. ¿Quién ha dicho que molestas? Yo ahora mismo. Pero... O sea, tú eres de la opinión que es un puto loser, ¿no? No, pero si yo veo que todos mis amigos tienen superpoderes que se vuelven robios y de repente yo me voy porque me asusta. Para empezar. Y segunda, si voy a molestar yo me aparto. Disimuladamente. Te sacas tus palomitas y ya está. Hombre, pero él quiere ayudar, el pobre quiere ayudar a salvar la tierra. Ayuda a caer, ayuda a caer. Anda que no. Mira. Pero si para mí es que hasta Shao ha muerto menos veces que Killing y todo. Es decir, que vale menos. Pero a ver, eh, eh, eh. Y ya en Shao y Wao ha muerto menos veces y todo, eh. Y yo recuerde con una de las muertes de Killing, Son Goku, le entró un Berserker que... De Freezer, ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Bueno, vale, una vez que fue útil, pero fue útil porque murió, no porque vivió luego. O sea, era útil para morir, no para vivir. Pero porque es amigo de Son Goku y eso, pues esos lazos que los unen, pues hace que entre el Berserker y... Y gane power, es que eso es bueno. Su amigo íntimo y todo, eh. Ah, te imaginas ahí de repente. ¿Qué? Que come la boca, eh. Como Pablito, eh. No, no, para ver eso, para. Como Pablito cuando está allí muerto. Que bueno, aunque lo desintegró y todo Freezer. Pues yo opino que... Que eso, que ha muerto más veces que ya en Chantencián y que Shao, ¿no? Y a ver, macho, no ganan bantierros con este hombre. Y Shao se suicidó y todo, por lo menos. Y Shao, con toda la fe del mundo, se suicidó. Que fuera pa' na' y todo, eh. Pablito, Shao. Que la muerte, que está allí Freezer cabreado y se cabrea Kirilin, eh. Sí, sí, sí. Qué insungo, eh. Y después se mató a Kirilin que se caza con una cíbol y todo, eh. Que la hacen humano después, ¿no? Bueno, mira, pues para él. Otro deseo gastado para Kirilin. Todos los deseos son para Kirilin, macho. Para que sea feliz, eh. Bueno, pero pobre hombre. Porque si no nadie los quiere ni nada. Hay que hacer un gráfico de cuántos deseos han sido gastados por y para Kirilin. En porcentaje. O sea, con muchos. Y Kirilin, ¿qué pasa? Que se afectaba la cabeza, ¿no? Hasta que sentó la cabeza, ¿no? Exacto. Esta se hizo ya padre y dice, pero no digas pelillo a la crecerilla y una mata de pelo después, eh. Qué pobre palabra es ahí, eh. Pues sí. Se dejó la mata de pelo, eh. Sí, sí. Y bigote y todo, eh. Y bigote y todo, para que vea que tenga pelo. Me cortó la cabeza, eh. ¿Has visto? ¿Y qué opinas? ¿De qué? ¿Del Pelazo? De esto. De Kirilin. Kirilin. No sé. Es que... Muchos deseos más gastados. Hombre, pero a ver. Vale, de acuerdo. No, no, no. Espera, espera, espera. Por lo que veo, tanto Yuruga como tú opináis que... Que no sirve para nada. Que es loser, que no sirve para nada. Un poco. Pero tanto como para decir que es el personaje más loser de TODOS el manga y el anime. Eso no es. Eso no es bueno. Ese es... Yukiteru. 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 Ese sí que es loser. Ah, pues sí. Yukiteru a mango sí que... El póker no quiere para nada, eh. Está ahí, 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 con Shinkikaru. Que están... Tocándose ahí en el ranking del músico. Oh, sí. Oh, yo te toco. No me hagas... No. No me hagas imaginar eso. No, que viene la loca. La loca y todo, eh. Ay, mi loca, vente conmigo, que yo sí que te quiero. Yukiteru. Yukiteru. Deja al filipollas ese que no sirve para nada. Tontico el pobre. Ay, sí, que tontico. Ay, Dios mío, que tontico. El levante está en toncho que voy. Está el pobre, eh. Yo voy última. Pero última, última, última. Última como iría Skrillin, eh. Efectivamente, ¿ves? Muy bien, Yuki. Haciendo honor al debate. ¿Has visto que viene? Tiro ocho. Pues nada más, chavales. Nos despedimos. Hasta el próximo debate. Adiós. Adiós. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.